Los moretones en su cuerpo son un recordatorio de la afortunada que fue. Dana estuvo a punto de morir ahogada. Su hijo es el héroe de la historia. Justin no puede ver y en medio de la tormenta, sin ayuda, bajó corriendo del segundo piso al escuchar los gritos de Dana. Aún no superan el susto y ya se preparan ante la amenaza de inundaciones repentinas por las lluvias intensas que se esperan esta noche. Ojalá que no llueva así tanto de bastante como antes, pero ya yo sé que el basement más o menos se va a hundir de nuevo. Según el Centro Nacional de Huracanes, Larry sigue siendo tormenta categoría 3 y permanecerá fuera del Atlántico, pero prevén que su paso afectará a regiones de Pensilvania, Nueva York y Nueva Jersey. El gobernador de este último estado, donde se registró el mayor número de muertes, pidió a la población mantenerse a salvo, porque con los suelos ya saturados por Aida y con los ríos creciendo, la lluvia trae potencial de inundaciones. Las viviendas situadas en desniveles como este, donde la calle queda muy por encima del terreno, es la principal preocupación ahora de las autoridades. Por ello, están pidiéndole a la gente que se preparen. De puerta en puerta, oficiales de la policía avisaron sobre las lluvias que se esperan a los residentes de este barrio en Queens, Nueva York, que ya fue fuertemente golpeado por las inundaciones y donde un menor de dos años perdió la vida. Preparada es que es imposible, mami. Si no se puede uno, el rato que viene el agua, uno no puede hacer nada. Apenas la semana pasada, varios tornados en Nueva Jersey destruyeron viviendas y ahora la alerta de estos fenómenos aislados es para el norte y oeste del área metropolitana de Nueva York, mientras las víctimas de Aida no se recuperan aún. En Queens, Nueva York, Carla Mesola, Noticias Telemundo. ¡Gracias! ¡Gracias!